Agua Agua del pasado Reconocer Agua del pasado Agua del entonces y del después Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés Agua de frente Agua con que lavan las madres los errores Agua del ayer, agua presente Agua que el pasado reconoce Agua que el pasado Agua del entonces y del después Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés Agua sobre campos de rencor Agua del revés Agua bendecida en el dolor Agua del revés Agua con que lavan las madres los errores Agua del revés Agua que el pasado reconoce Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés Agua del entonces y del después Agua del revés 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 Agua del revés